Bueno, acá estamos en este nuevo bloque y le decimos un poco de paciencia a la gente de Patín, que ha llegado también, muchas gracias por el horario y a Jacqueline también por llegar. Está en plena tarea la Presidente Comunal de Colonia Bremen porque se viene la 58ª Fiesta Provincial de la Mayonesa de Aves. ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo le va? Todo bien. Bueno, un saludo también a todos los televidentes que están presenciando esta noche. Bueno, estamos, sí, como bien dijiste, a full, trabajando para que, bueno, la fiesta pueda ser un éxito. Bueno, falta todavía una semana, pero ya están, vi algunas cosas, no se deben ver. Sí, porque las chicas no me dejan mostrar, pero bueno. Están trabajando fuerte, ¿no? Estamos trabajando, estamos colocando todas las telas del salón y es un trabajo bastante duro porque hay que, bueno, subirse con un andamio, estar colocándola, enhebrándola con todos los alfileres y, bueno, tengo un grupo... Todo, desde Barrera hasta subirse arriba del andamio. Pero bueno, tengo un grupo de chicas que me ayuda muchísimo. O sea, están trabajando por la tarde a colaboración de la fiesta. O sea, eso habla muy bien de ellas y de la gente del pueblo cómo se toma el evento, ¿no? Un evento, bueno, hablamos de 58 años que ya tiene esto, que es fiesta provincial. Y viene gente de muchos lados. Sí. Así que, ¿cómo está la venta de tarjetas? Bueno, con la venta de tarjetas hemos vendido más de la mitad de las tarjetas. Este año vamos a tener capacidad para 500 personas. Así que los que todavía no hayan... Hubo una época que había 900, ¿no? Cuando estuvo a la carpa. Claro. Pero bueno, este año al ser nuestra primera fiesta como comisión nueva organizándola, bueno, decidimos que vamos a tener capacidad para 500 personas. Las entradas no se venden en puerta. Y hay una serie, bueno, de requerimientos, por decir, de alguna manera, para que la fiesta logre llegar a un buen puerto, ¿no? Por ejemplo, este año no se van a reservar lugares, va a ser por orden de llegada, y a medida que va llegando se van a ir ubicando por mes y con pulseras. Entonces... ¿Se van a poner una pulsera? Al ingresar. ¿Hubo que alguno que se ha atrevido, que se metía, o por qué el uso de la pulsera? Y por una cuestión de organización. Bueno, entonces, los invitados tienen un color de pulsera, los organizadores tienen otro color de pulsera, entonces así podemos identificar a todos los que están dentro del salón. Ahí vemos en pantalla, bueno, la tarjeta, te agradecemos mucho porque esto se lo vamos a dar a los televidentes. Hay dos, ¿no? Sí, dos. Dos tarjetas de regalo que se anoten, digan su nombre y después lo sorteamos. Sí, así es. Usted nos avisa quién son los ganadores porque va por lista. ¿Disfrutá de tu gift card? Claro, este año estamos entregando este tipo de voucher firmados para que las personas lo puedan presentar en puerta y ahí se van a otorgar las pulseras. De acuerdo a la persona, digamos que sea ya si es invitado, si es organizador, si es mesero. Este año estamos haciendo la fiesta con servicio. Ah, ¿cómo se dice? Sí, sí. Estamos haciendo el con servicio de Neneo, más conocido como Gigli, de Canals. Así que estamos organizando el evento. Pero la mayonesa debe, ¿quién la hace? Nosotros, como todos los años. No, no, la mayonesa es nuestra. Y nos está ayudando en ese tema Anaí Ojeda, mi tía, que es la que todos los años está condimentando la mayonesa. Le ponen el secreto, nos dice Anaí. Sí, ella tiene su magia. Sí, sí. Pero bueno, todos los vecinos colaboran. Eso es para destacar. Sí, lo hemos visto, lo hemos visto cómo trabajan. Sí, desde cortar la papa, la zanahoria, los hombres que llevan leña, están siempre colaborando. Ya que me decís 500 personas, ¿hay ya vendidas una cantidad estimativa? Nos queda la última tanda, nos queda la última tanda de 100 entradas, así que, mira, yo te comento, más o menos por día, segura vendemos entre 30 y 40 entradas por día. Y compran mesa entera, la mesa es de 10 personas, así que compran por mesa entera. ¿Van a ser mesas redondas? Sí, todas mesas redondas y tienen que llevar la vajilla, es algo importante, pero sí, mesas redondas de grupos de 10 personas. Qué bueno, qué lindo que uno ya sepa de antemano que, porque a lo mejor dice, oh, vamos a la fiesta, se te ocurre el sábado a la tarde, no va a haber ventas en la entrada. No, no, venta en puerta no hay, otra cosa muy importante, las puertas van a estar abiertas a partir de las 20 horas y el servicio de la comida de la mayonesa se va a alargar a las 22 y 30 horas puntual, porque es algo también que hay que decir, así que, bueno, rogamos que por favor lleguen con anticipación. Y después va a actuar Luz Verde. Luz Verde, tenemos a Luz Verde, tenemos, bueno, un cantante que todavía estamos en proceso de definición antes de Luz Verde, y tenemos la elección de la reina nuevamente. ¿Cómo andan las chicas llamando para anotarse? ¿Bien? Sí, tenemos muchas instituciones también que directamente, bueno, ellos presentan a su postulante, así que tenemos aproximadamente 10 chicas. Se va a elegir. Tenemos algunas imágenes. Sí, eso es el año pasado. Así que ahora va a ser todas mesas individuales, redondas. Claro, el año pasado, y como se puede observar, fue de tablones. Este año vamos a hacer con las mesas redondas de 10 personas. ¿Y ahí cuánta gente hubo el año pasado? Y el año pasado hubo alrededor de 630 personas. O en una fiesta que tiene un éxito tremendo, toda la vida. Sí, la verdad que... Ahora con el pavimento, ¿cómo debe cambiar todo, no? La gente que llega. Sí, bueno, y ahí tenemos una obra muy importante que queríamos también, bueno, intentar llegar, que no vamos a poder lamentablemente, pero tenemos esa cuadra para hacer frente al salón de adoquinado, que en el salón siempre se hace, bueno, la tradicional fiesta, todos los eventos de la escuela, todo tipo de eventos sucede ahí. Así que, bueno, vamos a tener ese proyecto para comienzos del año que viene, que es la cuadra de adoquinado, entre otras cosas que tenemos ahí. Que me dijiste, no, enfoquemos no en la fiesta, porque te iba a preguntar, creo que hay algo alrededor de la plaza, la sala velatoria. Tenemos varias, ahorita, más o menos te tiro ahí unos comentarios. Tenemos las cuadras de cordón cuneta, que van a ser alrededor de la plaza principal. Tenemos la sala velatoria, que la está haciendo la cooperativa de Colonia Bismar y Colonia Barge. Que, bueno, ya hoy estuvimos midiendo con el ingeniero, haciendo los replanteos del lote, todo. Así que, bueno, vamos a comenzar también con eso. Y tenemos, bueno, la compra de un automóvil que hicimos para la comuna hace, anda ayer. Así que estamos con las novedades. Y, bueno, la verdad que dentro de todo siempre uno va tratando de llevar mejorías, como estamos dando clases de particular, clases de escuela de fútbol. Y, bueno, siempre se va haciendo dentro de lo que se puede, se hace. Y mañana tenés que pagar. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Pero la coparticipación llega. Sí, la coparticipación llega. Los niveles que llegan, bueno, dejan que desear. Sí. Bueno, has conseguido un focón. Sí, el focón ese es el que nos va a permitir hacer las obras del adoquinado y de las cuadras de cordón cuneta. Muy bien. ¿Tu papá te ayuda, no? Sí. Saludos a Alcandro. Sí, saludos a mi papá que estuvo también conmigo midiendo ahí el terreno. También está con el tema de la fiesta que me está dando una mano. Él es un vecino más que ayuda. Pasaron diez meses ya. ¿Te gustó? ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Estás contenta? Sí, me gusta. Es algo que, bueno, lo lleva un poco en la sangre. Está ahí todo. La familia Ojeda. No podemos negar. O sea, aparte tengo a mi papá, compartimos mesa todos los días. Es como inevitable no hablar del pueblo. Claro, claro. Y siendo que sos escribana, sos una muy buena política. Arquitecta. Arquitecta, perdón. Arquitecta, arquitecta. Sí. Sos una buena política. Y estoy desde los once años con él. Así que, bueno, no sé si buena, pero intento hacer lo mejor que se puede para el pueblo. Muy bien, Jacqueline. Se viene entonces el próximo 12 de octubre la fiesta provincial de la mayonesa de ave en Colonia Bremen. Nosotros leemos siempre los números de teléfono. ¿Todavía hay tiempo para adquirir entradas? Sí, estamos reservando, es algo muy importante destacar que se están reservando entradas hasta el día 7 de octubre se van a reservar. Las entradas que estén reservadas y no se hayan pagado hasta ese día se ponen nuevamente a la venta porque la gente, hasta el mismo día 12 a la tarde, siguen comprando las entradas. Claro, voy a reservar y después no voy y quedo. Claro, entonces, bueno, si la entrada que se ha reservado hasta el día 7 no ha sido abonada, se pone nuevamente a la venta. Ah, bueno. Y bueno, tenemos ese día, ese domingo, antes tenemos la procesión y después tenemos misa y luego el evento de la fiesta. Así que, bueno, va a ser un sábado bastante cargadito y especial. ¿El cura párroco de Canals? Sí, Carlos Risi. Carlos Risi. Bueno, aparte, bueno, es 12 de octubre, como se hizo tradicionalmente, la fiesta justo nos cae el sábado. Que ande el día de la raza, de hecho, ahora es el día de la diversidad cultural, ¿no? Así es, así es. ¿Qué ajusto? ¿El 12? El sábado, 12 de octubre, tradicionalmente, como se viene haciendo. Muy bien. Espero que sea con todo éxito, Jacqueline, porque sé cómo trabajan, lo hemos visto, vamos nosotros a los días previos y vemos cómo se trabaja para que sea con total éxito la fiesta y así es año tras año, ¿no? Bueno, sí, la verdad que tratamos de verlo mejor y, bueno, desde ahora les quiero hacer llegar a una invitación, a las chicas que se quieran postular, que me escriban ahí al 3463 402220, que es mi número, y se animen, que es algo lindo. ¿Hay algún requisito? Sí, hay que ser mayor de 16 años, tiene que ser hasta los 24 años inclusive, y lo comento así como muy general, pero bueno, la vestimenta va a ser con una pollera de jean, minifalda y remera blanca, zapatos indistintos y una segunda pasada, donde va a ser con un vestido elegante. La tienen que llevar una banda que represente a una institución. En el caso de que necesiten instituciones, muchas de nuestras instituciones locales están disponibles y tienen todos los elementos para acompañarlas. Bueno, más está decir que su entrada para las postulantes es gratuita. Es gratuita. Es gratuita. Así que, bueno, puede haber postulantes en la región que se animen y participen de esta gran fiesta, porque es policial, ¿no? Bueno, así también le decimos a las municipalidades y comunas vecinas que lleven a su postulante que, bueno, estamos dispuestos a recibirlas. ¿Y pueden ir a reinas? ¿Han invitado a reinas? Sí, tenemos reinas invitadas, tenemos a seis reinas de las zonas invitadas, que, bueno, han acompañado a Sol, Griño, que es nuestra reina actual de la fiesta, durante su año, así que, bueno, ellas están invitadas también. Jackie, te agradezco muchísimo, sé del esfuerzo que hiciste para venir porque estabas trabajando a pleno. Te vamos a invitar después de la fiesta que nos va a hacer el balance y ya vamos a hablar de los proyectos y obras que tenés en marcha. Vamos a ampliar mejor. Por ahí son un poco duros para responder los mensajes. Pero es que ando tan a mil, es algo normal, pero mil disculpas, se me van para abajo los mensajes y a veces nos leo. Esto, que la gente nos llame, quiero ir a la fiesta de la mayonesa, tenemos dos. Así es. ¿Hacemos dos sorteos o uno? Mira, vamos a hacer otra cosa, sorteá ese par y yo después te traigo otra más. Dos pares. Así que hacemos dos pares. Dos pares, dos pares, bueno, listo. Dos pares de entradas, claro, por la duda que no nos toque, si hacemos dos y le toca el... Sí, uno y uno, no. Uno y uno, no va. Vamos a hacer otra más. Que vaya él y ella. Así es. O los que quieran. O lo que quieran, o él y él, o ella y ella. O ella y ella, los que quieran. Así es. Dos pares sorteamos. Así es, dos pares de entradas. Muy bien. Muchas gracias, Jaqueline. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme siempre tan amablemente. No, por favor. Buen regreso y seguiremos dándole voleo a la fiesta hasta el viernes que viene. Hasta el sábado también. El sábado ya estamos acá. Bueno, por algún lado. No, no, que sea con todo éxito. Así es. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por venir. Vamos a ir a la pausa, Pedro. Cuando regresemos, la gente de Patín, del Club Sarmiento de Alejo Lede. Patín, del Club Sarmiento de Alejo Lede. Gracias.